Un momento difícil, más que interiorizándonos, tratando de ver cómo a través del Ministerio de Producción llegamos a una solución definitiva, principalmente para la cooperativa que se está conformando, después una situación judicial, en la cual necesitamos la predisposición del dueño, que también le fue en la ciudad de Trelew, en la provincia del Chubut, en el momento, y hoy en día está prácticamente desaparecido. Por eso vamos a trabajar en conjunto con la provincia, como lo venimos haciendo, pero bueno, ya llegando a una instancia límite, teniendo en cuenta que hay familias, nosotros venimos trabajando con subsidios, con ayudas, pero eso no es la solución de fondo, hay que tratar de buscarle una cuestión definitiva. Sabemos que el Ministro de Producción está en contacto con el dueño, ver cómo avanzan ahora las negociaciones y ver cómo se pueden hacer del predio, principalmente cuando el dueño no se hace cargo de ninguna indemnización, hay una desaparición completa por parte de la empresa. Realmente es vergonzoso lo que han hecho como empresarios, teniendo en cuenta todo lo que le ha dado la Patagonia, y principalmente la ciudad de Trelew. Estamos en una situación casi desesperante, hace 5 meses que seguimos en lo mismo, poco peor porque la situación es más grave. Y bueno, Adrián se lo invitó, y siempre que se lo invita tiene la puerta abierta, y él también nunca nos rechaza esa invitación, así que estamos muy agradecidos que él venga. Y bueno, estamos ya a punto de querer poner un límite a esto y decidir rápido para que podamos salir de esto, de este pozo en el que estamos hace 5 meses en realidad. Desde el día que se fue el tipo, el dueño, está todo listo para seguir trabajando, lo cuidamos, está todo impecable, y ustedes pudieron ver cuando entraron, listo para trabajar, porque nosotros lo cuidamos, nadie más. Y bueno, así estamos.